Yo no soy de las que mueren, ya mi piel se hizo de hierro perdone lo imperdonable, una vez tuve inocencia pues soy de carne y hueso, yo no soy de las que lloran ya de mi queda tan poco, y los trocitos que me quedan para quien de verdad los quiera, tiene que valer la pena que no, que no, que no, que nadie ha dicho que no sepa amar que no, que no, que no me queda voluntad no se que voy a hacer conmigo, si tengo el corazón vacío hay sueños que tengo dormidos, pidiendo grito despertar no se que voy a hacer conmigo, si esta del aire desconfío el miedo es mi único testigo, pero hoy me toca pelear y aunque el dolor lo aparezca, me hace tanta falta amar me hace tanta falta amar que no, que no, que no, que no, que nadie ha dicho que no sepa amar que no, que no, que no, que no, me queda voluntad no se que voy a hacer conmigo, si tengo el corazón vacío hay sueños que tengo dormidos, pidiendo gritos despertar no se que voy a hacer conmigo, si esta del aire desconfío el miedo es mi único testigo, pero hoy me toca pelear y aunque no, aunque no, aunque no lo aparezca me hace tanta falta, sentí que puedo amar de nuevo me tiemblan las piernas, que en el universo todo se detenga y venga, Dios si lo vea que voy a hacer conmigo, si tengo el corazón vacío hay sueños que tengo dormidos, pidiendo gritos despertar no se que voy a hacer conmigo, si esta del aire desconfío el miedo es mi único testigo, pero hoy me toca pelear y aunque no, aunque no lo aparezca me hace tanta falta